Muy poquito le falta a Jessica Bueno para recibir como se merece a Alejandro, su tercer hijo, el segundo de su matrimonio con el futbolista del alavés J. Peleteiro. Jessica Bueno se encuentra en su pueblo, Los Molares, en Sevilla, donde posee una casita adosada que el matrimonio reformó con todo cariño hace ya algunos años. Todos los veranos, Jessica aprovecha el parón futbolístico y las vacaciones escolares para trasladarse a su pueblo, donde sus hijos tienen la oportunidad de ver y jugar hasta que casi caiga la noche con sus primos maternos. En Sevilla nacerá Alejandro, al igual que su hijo mayor, Francisco, el niño que tuvo Jessica en su relación con Kiko Rivera que, además, convirtió en abuela a Isabel Pantoja. Su otro hijo, J., nacido en abril de 2016, vino al mundo en Bilbao, ya que en aquella época J. militaba en las filas del Aibar. Jessica acudió ayer a una de sus últimas revisiones médicas antes de dar a luz a Alejandro. Como podemos ver en las imágenes, Jessica se encuentra perfectamente hasta el punto de conducir sin problema su propio automóvil. Puesto que se encuentra en la semana 38 y 4 días, el bebé puede nacer en cualquier momento, de modo que es lógico que su ginecólogo quiera controlar los últimos días de su embarazo. Gracias. Gracias. Gracias.